Bueno, mi gente, nos encontramos aquí en el área de Joyuda, en Cabo Rojo. Mire, para empezar, mire qué lindo. Lo más tranquilo es el ahí chilling, ¿sabes? Disfrutando de la naturaleza. Lo que quería mostrarles acá, la famosa islita que le dicen isla de ratones. Sí, nunca, nunca, nunca he ido. No sé tampoco si uno puede ir, pero antes la gente podía ir al área, ahora no sé. Me gusta el agua, como se ve, porque se ve diferente, si miras allá en el fondo, el tono se ve bien distinto, el color. Está bien chévere. Así que hoy la ruta es por aquí, por esta área. Ahí son las tienditas allá en el fondo. Me encanta. El agua es bastante cristalina. Está bien bonito. Seguimos aquí en Cabo Rojo y vamos para este lugar, que está ahí, que venden unos limba y brutal. Perdón, es que están los leteros, pero ya lo verán del otro lado. Esto es como si fuera para Puerto Real. Así que aquí que venían unos limba y brutal. Aquí están los diferentes sabores que tienen. Tienen bastante. Pueden darse la vueltita y son ricos. Básicamente, ¿verdad? Como si vienen de Mayagüey hacia Cabo Rojo. Cuando llegan aquí, en esta esquinita, van a un letrero que dice Puerto Real. Ahí, en ese letrero, doblan ahí a la derecha. Ahora mismo yo estoy en la parte de atrás del negocio. Estás estacionado en lo que van y compran unos limba. Pero es bien fácil porque te quedan en la cajetera principal. Y aquí llegó mi limba. Es de tamarindo. De a mí mismo, mi tolejo sabe, sabe bueno. Déjeme verle usted, mujercita. Señora. De coco, señora. Ese sabe bueno. Porque yo lo he probado. Esto está brutal. Esto está como comerte la vainita esa de tamarindo agria. Agria, agria. Pero rico. Y bueno, mi gente. Me voy por aquí. Porque ahora sí vamos a... Ah, mira qué bonito el negocio por el lado. Mira qué bonito. No lo había visto de este lado. Y nada, mi gente. Como les dije. Está tremendo. Se lo recomiendo. Recomendado 100%. Y nada. Me voy chupando el limbel. Así que. A joyer.